Que fea, alegría, ayer le vamos a amar, ayer le importan los torcidos, o nos llegan, verán da que niño, huye a iluminar, la más cruz al sol, cruzó lo mirar. ¡Que de alegría hay en el portal! ¡Vamos pastores! 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 ¡ con solo mirar, que de alegrías hay en el portal, vamos pastrositos, vamos liberar, ver al mar del vivo, la gloria de alcalde, y la vida de los hombres, el cielo de la paz. Gracias.